Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Continúa la apreciación que ha tenido la moneda mexicana en estas últimas jornadas debido a varios factores. El más reciente fue el jueves cuando el Banco de México decidió subir su tasa de interés objetivo en 50 puntos base de 5.75 a 6.25, el cual fue lo que el mercado esperaba. De igual manera también le ha ayudado la disminución de poder que ha tenido el presidente de Estados Unidos dentro de su país. En el cual una corte federal de apelaciones falló de manera unánime contra el veto temporal de Donald Trump a 7 países de mayoría musulmana. Los rangos para esta semana son de 20.25 a 20.35 pesos por dólar, con siguientes niveles en 20.20 y 20.13 pesos por dólar y como soportes. También la resistencia está en 20.42 y 20.48 pesos por dólar. Y hay que recordar que el promedio móvil de 100 días está en 20.22.67 y será importante para los movimientos de nuestra divisa. En Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.